Continuamos en Hoy por Hoy Vigo y estamos en la entrevista dual de cada martes y hoy nos vamos a acercar a una lucha, a una lucha incansable y tenemos por aquí pues algo que me ha traído David Gil, que muchos de vosotros seguramente lo habéis visto por las calles, pues por ejemplo muy cerca de aquí de Radio Vigo en el mismo areal hay una, yo paso muchas veces por ahí, la veo, Martín Rodas nuestro compañero la está ahora enfocando y qué es, qué es esto, bueno pues es un contador para esos caminos, el camino de 700 camisetas que se puso en marcha para concienciar uno, a todos de que es muy importante ayudar y apoyar a la investigación y dos, lo importante que es la donación de médula, que esto también es muy importante, poder estar en ese registro de donantes de médula ósea. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jacobo. Esto sí, porque yo ya te dije antes, si esto lo veo yo casi todos los días cuando vengo a la radio, cuando vengo a trabajar. Bueno, háblanos un poco, ¿cómo surge esta iniciativa? Pues sabiendo que 700 camisetas contra la leucemia lleva 12 años viviendo y conviviendo con Vigo y con Redondela y con Souto Mayor y con Pontevedra, pues quisimos 12 años después marcar ese camino, es decir, nosotros nos juntamos una vez al año en nuestra marcha solidaria, que en el año 2019, nuestro último año normalizado, juntamos a más de 900 personas, pues queremos que ese camino sea relevante para la gente que cualquier momento del año pueda querer realizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, pues puedes realizarlo por tramos, hay unos puntos de sellado desde el Centro Comercial Alaxia hasta la Plaza de la Peregrina de Pontevedra. En nuestra página web, con esa cartilla que tienes, pues te la puedes descargar y bueno, te haces una inscripción de 5 euros que nos sirve pues para avalar todos nuestros proyectos, somos autosuficientes. Entonces, bueno, pues tú puedes ir sellándolo a lo largo del camino pensando en algo, pensando en alguien, pero sobre todo en estas cosas que tú acabas de mencionar y que realmente nos llevan hasta este punto, 12 años después, más investigación, más registros de donantes de médula y realmente pues nos ilusiona el poder seguir participando con la sociedad para que, bueno, pues eso, hacer, como decimos, de este mundo un mundo mejor. Porque esto es muy importante. Es obvio que, y también en parte por toda la actualidad que la está marcando la pandemia, que no podemos olvidarnos de otros aspectos que tienen que ver con la investigación, con el trabajo médico, con el trabajo de laboratorios, con el trabajo de especialistas, que se está llevando a cabo, que se tiene que seguir desarrollando, David, porque hay muchas familias, y tú lo conoces de primera mano porque muchos se ponen en contacto contigo, que necesitan que se siga avanzando, uno, en la investigación y dos, en ese registro de donantes. Es evidente. Yo, bueno, pues como mucha gente que me conoce ya lo sabe, que vengo de un tema personal, y cuando a mi hermano apareció un donante alemán a un 98% compatible, que no fue posible esa donación, pero lo sometieron a un tratamiento que posiblemente a día de hoy esté salvando vidas. Entonces, eso nos congratula y pensamos que ya no por nosotros, sino por cualquier persona que lo pueda necesitar. Claro. Colaboración de los consejos, me decías, importante, ¿no?, para poder poner en marcha esta señalización, que, bueno, que también sirve para marcar ese camino de la ilusión, de la solidaridad, del apoyo y del ánimo de muchas familias. Nosotros nos ponemos de la mano con las instituciones y con los entes que se quieran unir a nosotros en este camino, porque yo pienso que es un camino de todos, igual que el camino de Santiago, que une a las personas que tienen algo en la mente para dar esos pasos. Pues yo pienso que estos pasos nos pueden unir, nos dan color, nos dan vida y nos hacen regalar vida en vida, que es algo maravilloso. Es maravilloso. Abríais el 24 de abril, digámoslo así, este camino, 700 camisetas, hasta el 25 de septiembre y ese margen, antes de la marcha, que también tenéis un poco marcado ahí en el calendario, dependiendo de cómo evolucione todo, David, para poder hacer esa marcha habitual este año, sí, en el 2021. Sí, realmente esa marca por fechas es un poco para ayudar a la gente a decirles, esto es el camino 700, pero el camino 700 pretende ser algo perenne en nuestras calles y en nuestro día a día. Esos pasos los tendremos que dar o los podremos dar en cualquier momento. Y ese 26 de septiembre es nuestra fecha, bueno, pues para decir ese día, si podemos, nos juntamos, y si no podemos, pues nos volveremos a juntar en otro momento. No tenemos ni prisa, ni ganas de hacer grandes aglomeraciones, ni ruido, simplemente, pues eso, seguir nuestro camino. Ahora vamos a ver en Televigo una parte de un spot, y ahora vamos a escucharlo también en la radio, parte de ese spot. Quería preguntarte cómo surge esta idea que vamos a compartir con los espectadores de Televigo y con los oyentes de Radio Vigo, David. Esto surge con nuestro gran amigo Rubén Peña, que realmente es una persona que siente esta causa, pues por circunstancias, y la siente porque, bueno, pues porque sus pasos también van hacia esto. Entonces, un día nos juntamos y dijimos que esto tenía que repercutir en la sociedad. Teníamos que llamar la atención y dirigirnos directamente a esa población que realmente ahora, pues está criticando tanto, pero que realmente tiene todo en su mano, pues para ayudarnos. Personas entre 18 y 40 años. Queremos llegar a esas personas que realmente hoy nos van a servir de gran ayuda, porque esas son las personas que nos van a permitir sumar en registros. Y esas personas son las que le van a permitir a una persona enferma salvar su vida. Entonces, con este spot que llena, que llega, pues realmente pretendemos eso, marcar ese choque y decirte, tú puedes ayudarme. Y ahí te pones en contacto con alguien que conoces, como Ozo Perozo. Ozo Perozo, bueno, familiar, pero le traslado la idea y le traslado pues una anécdota que fue una llamada, una llamada que se produjo hace dos meses y pico, me llamaron a mí, pues para darme las gracias por ayudarle a dar ese paso. A través de la campaña de 700 camisetas, pues nos conoció, formó parte del registro, y un día lo llamaron. Y al día siguiente me estaba llamando para darme las gracias por haberle permitido salvar una vida. Que se dice pronto. Eso es... Es un acto de generosidad. Sí, sí. Maravilloso. Y el hecho de que se hubiese dirigido a mí, pues, bueno, pues te reafirma en seguir, en seguir adelante un año, otro año, día a día, ¿sabes? Pero durante todos estos meses, David, ha sido mucha la gente que se ha puesto en contacto contigo, porque conocen el trabajo desde la Asociación Frangil, el trabajo personal, tu libro que también sacabas adelante hablando de esta circunstancia, Un regalo de vida, ¿no? Creo que se llamaba. Ha sido mucha la gente también que sigue hablando contigo, ¿no? Sí, estamos ayudando precisamente, pues, concretamente a dos personas de Venezuela, dos chicas, que le han diagnosticado su leucemia a través de las redes, de nuestra red de Facebook, que tiene más de 18.000 seguidores, pues, pues esto, el confinamiento, los TikTok, conoces una persona de Miami que las puede ayudar, y estamos en un grupo que esas personas, gracias a 700, tienen un tratamiento en Venezuela para su leucemia, y están eternamente agradecidas con nosotros, y nosotros, pues, nos sentimos útiles para que esto se lleve a cabo. Vamos a ver un poco de ese spot en Televigo, y lo vamos a escuchar un poco en la radio. Dime, Marta. A ver si sé por dónde empezar. O caso es que o ano pasado chegoume por casualidade por redes a campaña de 700 camisetas contra leucemia. Eu non é que tivesse ningún caso preto, pero, no sé, y removeu algo dentro, tocoume, e o tema provocoume curiosidade e informéme, vaya. Pareceume unha manera sinxela de axudar a quem o precisa, e apunteime, sin máis. Marta, ¿segues ahí? Sí, disculpa, que me custaron emocionarme. Tranquila, escoito sem presa. Total, que seguí en todos os pasos, fixé-me doante de medula, foi todo moi fácil, a verdade. E aí quedou a cousa. Marta, estás ben? Sí, sí, disculpa. Dizía que aí quedou a cousa até ontem. Ontem recibí unha chamada. Resulta que hai unha persoa enferma, que somos compatibles. En fin, que resulta que esa persoa vai vivir grazas a min, que estou salvando unha vida. Que foi un xesto moi pequeno pola miña parte, pero agora, dónme conta que é o máis importante que fixe en toda a miña vida. Sei que vai soar raro, pero é que me sinto unha super heroína, porque estou salvando alguén da morte. Non te imaginas a sensación? Non sei explicarle con palabras. Só me saí unha. Grazas. A ver, impacta, né? É que, simplemente, trasladar esta anécdota que te manda en el guión, que veas en el guión lo que realmente le has trasladado, que veas a Rocío Barrio haciendo este papel, representando realmente algo que siente. E o seu equipo, Fernando Tato, Lucas, Ozo, é que é unha... É increíble. Para mi é un... É unha tontería, lo que vou dizer a lo mejor, pero é un sonho hecho realidad, non? O poder de haber chegado hasta aquí, para mi este é o... En el argot futbolístico, para mi este é o penalti para conseguir o 2-1. Quere dicir que si se produce ese trasplante, esa persona tiene muchas posibilidades de volver a vivir o de vivir mejor. Claro. Entón, bueno, pues eso, como soy consciente de que hemos salvado máis de unha vida en ese sentido, sin jactarnos de decirlo, Claro, claro. Pero é así, é una realidad, pues seguiremos, seguiremos adelante. Un grupo maravilloso de personas que colaboran con 700, que desde aquí les mando un beso y un abrazo grande y, bueno, pues eso, que seguiremos ahí. Que colabore la gente, que lo siga haciendo, que é importante tamén con 700, con el trabajo que realizáis, donde pueden ver los vídeos, donde se pueden ver, donde la gente puede verlos y como puede colaborar con vosotros y con vuestra causa. Pues, a través de nuestra página web, a través de nuestra página de Facebook, que compone que compartan, que realmente no es el compartir en redes, que compartan, que compartan vida, porque a lo mejor uno no se da cuenta de lo que otro puede necesitar, porque esa persona pues no te lo ha dicho, porque está pasando un mal momento, pero realmente nunca sabemos cómo nos vamos a levantar al día siguiente y qué es lo que nos va a diagnosticar un médico. Entonces, yo pienso que si nos anticipamos, y esto es anticiparse, vamos a tener muchas más posibilidades. En España hay 431.000 registros de donantes. En Alemania hay 8 millones de donantes. Solo nos doblan en población, pero nos quintuplican en número de registros. Con lo cual, tenemos que seguir dando muchos pasos y uno a uno suma y nosotros estaremos... Estéis picando piedra, picando piedra, picando piedra, Y seguiréis picando piedra y eso hay que agradeceroslo. Y ya sabéis, si veis esto por el Arenal, por muchísimas calles, en Redondela, en Vigo, en otros puntos de nuestra geografía, de nuestro área, que sepáis que es parte de la ilusión de ese camino, de esos 36 kilómetros que nos unen más de lo que nos pensamos, Pontevedra, Vigo, Redondela y todos los municipios y que también nos une en esta lucha solidaria para intentar combatir la leucemia, para aumentar ese registro de donantes y para decirle a los que están investigando que sigan haciendo lo que estamos para apoyarles. David, mucho ánimo, gracias, precioso el vídeo, el spot, enhorabuena a todos los que habéis participado y gracias por estar con nosotros y por compartirlo aquí en Radio Vigo. Gracias a vosotros por esta difusión que nos ayuda en gran medida. Gracias por estar con nosotros, David Gil. Vamos a hacer un alto, enseguida volvemos en la radio que nos tiene que contar cosas Agustín Vigo. Hoy vamos a hablar de timos, estafas que tienen que ver con la paquetería, con algo de nuestro día a día y después resolvemos, por ejemplo, hemos alcanzado los 16 mensajes de audio para retransmitir al Celta B a la vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!